Las guías de 10 del viajero con Jesús Alonso. Muy buenos días queridos viajeros, el día de hoy preparamos para todos ustedes 10 nuevos pueblos mágicos para visitar este 2016. Pequeños rincones llenos de encanto, colores, sabores, y tradiciones. Comenzamos. El pueblo mágico número uno, Cuatrociénegas, Coahuila. Cuatrociénegas es uno de los pueblos más mágicos del país, pues combina fascinante historia con la belleza surreal del desierto. Con sus diáfanas pozas multicolores, sus senderos semivírgenes y solitarios, y sus oníricas dunas de yeso, más que una visita, será un maravilloso sueño. El pueblo mágico número dos, Mascota Jalisco. Mascota es una encantadora población de aires coloniales y tejas rojas, con aroma vino y café de olla, y hogar de un bello templo inconcluso. Está rodeada por pacíficas lagunas ideales para pescar, o al menos, disfrutar de una deliciosa trucha. Definitivamente, unas vacaciones inolvidables. El pueblo mágico número tres, Bacalar, Quintana Roo. Una laguna de siete colores que refulge bajo un cielo luminoso, un cenote cristalino rodeado por selva, una virgen centenaria, y una historia antigua de lucha de castas y piratas, hacen de este pequeño pueblo, un paraíso terrenal. El pueblo mágico número cuatro, Sayulita, Nayarit. Sayulita es un pueblo de pescadores convertido en el destino más ecléctico y cool de la región, con un mar incomparable y una vibra bohemia con toques huicholes. Aquí te esperan bellas playas con hamacas, galerías multicolores, liberación de tortugas, retiros espirituales, y gastronomía para chuparte los dedos. El pueblo mágico número cinco, Coscomatepec, Veracruz. A la sombra del majestuoso pico de Orizaba se encuentra Coscomatepec, que te recibe con sus cielos limpios y sus construcciones anaranjadas. Aquí se respira una fusión de cultura y tradición que se refleja en sus paredes llenas de historia centenaria e inspiradora. El pueblo mágico número seis, Villa del Carbón, en el Estado de México. La puerta a la provincia es un pueblito tranquilo y pintoresco con calles empedradas y balcones floreados, rodeados por grandes atractivos como el pueblo de San Luis de las Peras, sumergido bajo las aguas de la presa Taximay, el majestuoso cerro de la Bufa y varios centros vacacionales para los más pequeños. Sin duda alguna, una escapada inolvidable, muy cerca de casa. El pueblo mágico número siete, Mazunte, Oaxaca. Este pueblecito frente al mar se siente como un sueño sereno de colores y alegría. Con sus productores de café, su belleza orgánica y su punta cometa, un lugar de ensueño para gozar de los atardeceres más espectaculares que puedas imaginar. Definitivamente uno de los sitios más inspiradores de todo México. El pueblo mágico número ocho, Casas Grandes, Chihuahua. Casas Grandes es el punto de partida de un extraordinario viaje en el que podrás explorar la ancestral zona arqueológica de Paquimé, el poblado artesanal de Juan Mata Ortiz, la emblemática Hacienda San Diego y por supuesto la Colonia Juárez, una fascinante probada del mundo mormón. El pueblo mágico número nueve, Huautzinango, Puebla. Entre montañas verdes y nubes que se unen en el bosque, se encuentra un pequeño edén llamado Huautzinango. Enmarcado por bosques y ríos que se convierten en cascadas, esta población de sabor serrano invita a la contemplación, la relajación y el contacto con la naturaleza. El pueblo mágico número diez, Mocorito, Sinaloa. Mocorito huele a brisa marina y a platillos recién hechos. Con cielos tan azules como el mar, tiene un rico patrimonio arquitectónico ansioso por relatar su pasado. Además, si de gozar la naturaleza se trata, un recorrido por el río del mismo nombre y las aguas termales de sus comunidades aledañas, seguro te encantarán. Y con esto terminamos nuestra pequeña lista de algunos de los pueblos para visitar este año 2016. Así como estos, México tiene muchas, pero muchas más joyas escondidas que hay que descubrir. Hasta la próxima y viajando que se runde. Las guías de 10 del viajero con Jesús Alonso.